Música En los cursos van a orientar a las niñas que cuando el maestro es el que va a decir la frase agáchate, cúbrete y agárate una vez, esto consiste en hacer esto en agáchate, cúbrete y agárate yo me voy a hacer un asunto con las niñas hasta 30 segundos 1, 2, 3, hasta 30 una vez, se contó hasta 30 salen las niñas pon la mano aquí, con pasos apurados hasta delante cuando llegue, entonces vamos a formar el círculo de esta forma yo voy a estar afuera yo voy a estar afuera en fila por curso, porque entonces yo creo que se sale un poquito así no, en fila, yo le voy a ir, yo voy a estar afuera impresionando y le voy a indicar cuándo, cuándo sale cada grado cuándo sale cada grado y como ya se sale también hay otra, otra, otra forma que si las niñas hay muchos puños que tienen mucho costado pegado ahí pueden irse a la, a la pizarra y agacharse ahí y ponerse la mano detrás, pegado a la pizarra, pegado a la pared debemos asegurarnos que en la fila nadie esté volviendo si corrimos, perdimos en el simulacro no podemos correr caminar, vamos a apurar pero no poder y nunca quitarse la mano por su cabeza que siempre se va a estar cubriendo y es la parte más legítima pasos de una gala que va a indicar con la persona con la gala que estamos en medio del simulacro terremoto eso es la ética de alarma cuando suena la alarma tenemos que cubrirla ¿verdad que así? cuando suena la alarma lo primero vamos a hacer nos vamos a parar luego nos vamos a agachar nos vamos a cubrir y nos vamos a agarrar ¿de qué manera lo vamos a hacer? fácil cuando suena la alarma voy a parar y no voy a volver a ver nada entonces hay un pinto me lo voy a agachar me voy a agarrar en la sala que usted quiera cubrirla tratar de hacer lo que se llama el triángulo de la vida no hay que feliz ni hay que gocear solamente tratar de hacer lo mejor posible por si tenemos un evento de esa categoría sabéis que hacer ¿ustedes quieren? sí vamos a decir que en tres va a sonar la alarma uno dos y tres nos paramos nos agachamos tres uno dos tres cuatro uno uno cuatro uno 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 hasta treinta uno cuando el profesor duele ya está treinta como ustedes en fila van a hacer una fila con la mano aquí con la mano aquí con la mano ahí y en fila la mano ahí saliendo Bueno, no pueden quitarse la mano, la mano ahí, la mano ahí, la mano no nos cubre la cabeza, no nos la podemos quitar y van saliendo en fila como se le dice y nos vamos a reunir en la emplanada donde se hace la fila, ¿verdad que sí? Allá vamos a hacer un círculo toda junta y nos vamos a avanzar todos. En tres, dos, uno. En silencio, Jesús, en sexto, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veinticinco, 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 ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!